En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer cuatro modelos completamente distintos, dependientes, pero que tienen en común, que son en rojo y con temática corazones y hechos todos con Swarovski. Sin embargo, son distintos, ¿eh? Si quieres saber cómo se hacen, quédate a ver el vídeo. Los primeros pendientes que me hice fueron estos, los más sencillos, los más pequeños y los más ponibles. Estoy aquí haciendo estos pendientes con auténticos cristales Swarovski. Los he comprado yo misma en la tienda Miba, porque ya sabéis que es una tienda que realmente me encanta. Tengo también muchos otros componentes, casi todos los he comprado en Miba. Por cierto, hablando de Swarovski, de corazones, Maite ha sacado un vídeo en su canal donde habla de todos estos componentes que ella vende y os muestra todos los distintos corazones que Swarovski tiene disponibles y que están en su tienda. Quizá os interese, ahí está, enlazado en la esquina, en la i. Entonces vamos con el primero, el más sencillo. Necesito una anilla lo suficientemente grande que me entre en la cuenta que como veis es bastante gorda. Yo creía que me iba a llegar con estas anillas que son de 5 milímetros y no me sirve, no soy capaz de meter una anilla de estas ahí. Entonces me he tenido que crear mis propias anillas. Y para ello he utilizado estos bastoncitos de color dorado, que son de metal duro. Para hacer la forma redondeada de la anilla voy a usar la base de estos alicates de punta cónica, ya que es una base redondeada. Simplemente meto el extremo que no tiene cabecita de estos alfileres entre las dos tenazas en la base para que me salga la argolla lo más grande posible y enrosco alrededor. Cuando veo que no puedo seguir enroscando más, giro el alambre sobre la base y así puedo apretar otra vez las tenazas para sujetarlo y empujar el alambre para formar la anilla por encima. Y cuando he cerrado el bucle, corto justo donde se unen los dos extremos. Y ya tengo una anilla perfecta para usar con esa pieza tan gorda. Ahora la abro empujando un extremo de la anilla para atrás y otro para adelante. Así puedo insertar el cristal. Antes de cerrar la anilla meto una de estas cabezas con argollita para hacer pendientes. Son como cabezas de media bola y tienen una argollita debajo. Meto la argollita por la argolla que yo acabo de hacer y ya tengo el pendiente hecho. Tan solo me queda ponerle la parte de atrás. Y que fácilmente he hecho este modelo de pendiente. Y así quedan puestos. Los siguientes que hice fue los siguientes en complicación. Estos aros de Swarovski de Tupis con el corazón colgando. Están basados en otro modelo de pendiente que ya os hice en un vídeo que os enlazo aquí. No tienes por qué ir ahora a verlo. Ese enlace va a estar hasta el final del vídeo. Así que puedes ir al final. Estos son unos aros más pequeños que los que hago en ese vídeo. Y además le añado este pequeño colgante. Para que veáis una variación y os de ideas de todo lo que podéis llegar a hacer. Para hacer este modelo de pendiente necesitaré las anillas grandes. Estas de 7 milímetros. Otras más pequeñas de 3 milímetros. Los Tupis de 4 milímetros. Estos son la Ixiam de Swarovski. Estos son los corazones de 1 centímetro de Swarovski. Y estos son la trasera de los pendientes. Y también en dorado usaré estos bastoncillos de unos 6 centímetros con cabeza de alfiler. También usaré pegamento GESE y pocemento. Veréis que fácil es. No tanto como el anterior pero prácticamente. En este bastoncillo engarzo 3 cuentas de Tupi. Ahora necesito engarzar el corazón. Para engarzar el corazón le podía poner directamente así. Y también queda bonito. Pero yo no quería eso porque yo quería así se tapa la forma del corazón. Y no se ve. Entonces a mí me gusta que cuelgue y se vea la forma del corazón. Para ello le voy a añadir una anilla. Como este corazón es de 1 centímetro sí que puedo usar una anilla de las que tengo de 7 milímetros. No necesito fabricarle una nueva. El corazón del par de pendientes que hice antes pues era más grande. Era de 14 milímetros. A ese con ese no podía usar esta anilla. Le meto la anilla y antes de cerrarla le meto esta otra más pequeñita de 3 milímetros. Vale, encesté. Y cierro volviendo a colocar como estaba. Aprieto la anilla para asegurarme de que estén bien cerradas. Y ahora la meto por el alambrito. El palillo este. El alfiler. Ahora sí queda colgando el corazón y se ve la forma de corazón. Que es lo que yo quería. Y le meto ya el resto de las cuentas que son 7 tupis. Cojo un lápiz. Este es un lápiz normal. Y lo voy a usar para darle la forma redonda. ¿Por qué razón no di la forma redonda antes de meter las cuentas? Pues porque cuando hice este pendiente no encontré problema. Porque es un pendiente más grande y el círculo es más abierto. En este al ser el círculo más cerrado porque es más pequeño da más problema. Entonces lo tengo que hacer ahora con las cuentas ya puestas. Y veis me queda más pequeñito. Le corrijo así la redondez y ya me gusta más o menos como queda. Tienes que tener en cuenta que por aquí te tiene que caber el lóbulo de la oreja. Entonces veo que ahora este palito que queda es muy largo. Pero antes de cortarlo voy a asegurar estas últimas cuentas. Usaré un poco de pegamento GSI Pocement. Separo esta última cuenta y echo ahí una gota gorda de pegamento. Que pegue esta última cuenta a la cuenta anterior y al palito. Y lo dejo secar. Ya ha pasado tiempo, ya ha secado. Y ahora vamos a cortar un poquito el largo de este palo. Lo voy a dejar más o menos en 1,3 centímetros. Como lo hemos cortado araña y hay que limarlo un poquito. Puede valer una lima de uñas. El caso es suavizar esto hasta que notes que esto quedó lisito y no te lastima. Ya no lastima. Y ya está acabado. Ya le puedo poner el cierre. Ya tiene su pareja. Y así quedan muy favorecedores, ¿verdad? Yo creo que sí. Siguiente incomplicación. Y estos, caray, este es el tercer modelo que te explico. El más largo. Y creo que es espectacular. Mirad. Para este pendiente, para hacerle su par, necesitaremos este tipo de alfiler para pendientes que tiene media bola. Y aquí una anilla. Que es el que usé en el primer pendiente. Tres tupis de estos, o las cuentas que le pongáis. Una cuenta voy a usar la de 1,4 centímetros de Swarovski, de corazón. Bastoncitos. En vez de cabeza de alfiler, acaban en una anilla. ¿Ya los veis? Y de estas necesitaremos unos 4. Y también, por supuesto, la parte de atrás para que se pueda cerrar el pendiente en la oreja. Con uno de estos bastoncillos vamos a hacer la anilla porque este es el corazón de 14 milímetros. Y este es el que necesita una anilla más grande y que no tengo. Así que hacemos igual que antes, una anilla grande. Uso el alicate de punta cónica. Sujeto al final el alambre y le voy dando forma redondeada. Cuando veo que no puedo seguir dándole, giro un poquito y le doy más. Así. Y ahora ya tengo el redondel. Este me salió mejor que el anterior. Corto por donde se unen los dos extremos del alambre. Con el alicate este sujeto y con este alicate abro la anilla. Y ya puedo meter el corazoncito. Y bueno, casi que no lo voy a cerrar del todo. Entonces, para ir colocando estos tupis y unirlos a esta pieza, voy a crear ahora yo una arandela aquí arriba. Estos tupis son muy delicados porque tienen la punta de aquí, donde está la abertura del agujero, un poco fina, ¿no? Yo tengo el problema de que al hacer la arandela a veces rasgo un poco el cristal. Y el cristal hay que cuidarlo mucho. Sujeto con la punta de una pinza la parte de aquí. Y porque uso una pinza, pues porque así, esto es muy pequeñito y apenas me va a quedar separada la anilla del tupi, que es lo que quiero. Y entonces, ahora que lo sujeto, doblo la anilla en este, o sea, doblo el palito en este sentido. Cojo la tenaza con las puntas cónicas y llevo, como quiero una anilla pequeña, lo pongo lo más a la punta posible y llevo este extremo así. Y cuando no puedo seguir dando la vuelta, muevo la tenaza para dejar el espacio libre y sí poder seguir dando la vuelta. Y ya tengo hecha la anilla. A esto le tengo que coger un poco el truco, no lo hago aún muy bien, pero bueno, estoy aprendiendo. A mí me gusta aprender de todo y ese es mi problema. Que como quiero aprender de todo, separo el tupi para no estropearlo cuando lo corte. Como quiero aprender de todo, al final no aprendo de nada, ¿verdad? Dicen, aprendí de todo, maestro de nada, ¿no? Dicen, bueno, pues esa soy yo. Me temo. Bueno, la anillita no quedó mal. Y ya voy a engancharlas al corazón. Y ya cierro la del corazón, que es la que hice yo. Y esta la aprieto un poco porque se ha aflojado un poco. Ahí. Y ya está, ya tengo mi primer eslabón. De hecho, si quieres los pendientes ya te los puedes dejar así. Y ya ponerle una de estas piezas aquí y ya tienes un pendiente. Pero como yo quiero ir un poco más allá y lo voy a hacer más largo. Que hay mujeres que les favorece mucho más los largos. Simplemente tengo que volver a hacer lo mismo. Volver a meter aquí el tupi. Vuelvo a sujetar con la pinza y doblo para allá. Sujeto con este alicate de punta cónica y paso el alambre por encima dándole forma redondeada. Cuando no puedo seguir girando más, muevo el alicate para que me libere el sitio y poder pasar y hacer el círculo completo. ¡Completo! Y ahí ya puedo cortar. Lo meto aquí. Y con el de chain nose, que le llaman a estos alicates, el de punta de cadena, creo que sería la traducción correcta, vuelvo a cerrarlo. Voy con la siguiente. Y ya tengo tres pisos. Abro el eslabón, meto la piecita y cierro. Y ya está. Como siempre, lo único que queda es la parte de atrás. Y así quedaron, ¿eh? Impresionantes. Creo que estos quedan bien. También me gusta con el pelo suelto, ¿verdad? El problema al tener el pelo oscuro es que a veces los pendientes no lucen lo suficiente, pero estos creo que sí que quedan muy bien. Y el cuarto modelo de pendientes, el más complicado y quizá el que más vista de todos, es este. Una cascada de tupis de rojo, de Lightseam, terminada en un corazón hermoso y brillante. ¿Quieres ver cómo los hice? Pues quédate, que solo queda por explicar este modelo. Así que para este pendiente necesitamos las arandelas de 0,7. 11 tupis de estos de 4 milímetros. Un corazón de estos de 1 centímetro. También necesitamos unos palitos, pero no los necesito tan largos. Voy a poder usar estos. La parte de atrás de cierre. Y también vamos a usar un palito de estos que acaban en una anilla. Primero de todo, abrimos una anilla para engancharle al corazón. Ahora voy a hacer este palito que sale de aquí y llega a este anilla. Sujeto el palito con el alicate y más o menos calculo a qué distancia está el medio centímetro que quiero dejar. Y ahora cojo y lo doblo en sentido contrario. Como el rulo lo hace así, ahora el sentido contrario sería hacerlo para allí. Para que se cierre de este lado. Lo sujeto así por el ángulo que acabo de hacer. Lo paso por encima dándole forma. Y cuando no puedo seguir dándole forma, giro esto. Para que me deje pasar y cruzar esto así por ahí abajo. Y corto. Y como yo aún no lo domino mucho, lo tengo que retocar un poquito. Y engancho la pieza al corazón. Y ahora voy a preparar 11 tupis cada uno con su palito. Y ahora a todos estos tengo que hacerle la anillita. Da igual que hice antes. Engancho la puntita de la pinza para hacer la anilla lo más cerca. Doblo en ángulo. Sujeto con esta la redondeada. Justo donde hice el ángulo. Y paso por encima el alambre. Y cuando llego a que no puedo girar más, cambio de sitio la esta, la tenaza. Y le doy así. Ahí. Y corto ahí justamente donde se unen los alambres. Ahí. Y a plano para que quede bien cerrado. Así. Bueno, pues así tengo que hacer 11. Y veis, a mí no me salen bien siempre porque no soy una experta. Pero más vale que te salgan regular y hacerlo. Que hay que darte pensando. Oh, yo no soy capaz de hacer eso. No voy a hacerlo. Te compensa porque haces unos pendientes espectaculares de muy buen material. Como es el Swarovski. Por un precio muy, muy, muy bueno. Y si no me lo creéis, mirad los enlaces abajo. Ya veréis que bien de precio saldría cualquiera de estos cuatro pares de pendientes. Al final he estado sujetando para doblar. La primera doblez que hago he estado sujetando con los alicates de punta cónica porque si no me es muy difícil con las pinzas, la verdad. Pues ya tenemos las 11 piezas. Vamos a montarlo. Abro una de las arandelas de 7 milímetros. La meto en la arandela esta. Y ahora voy a meter hacia un lado dos de estos que he preparado. Y hacia el otro lado otros dos. Esta es la primera, el primer piso por así decirlo. Y cierro con la plana. Así. Ahora cojo un palito de estos, uno de estos que tiene la cabeza de alfiler. Y voy a hacer lo que es el palito que se mete dentro de la oreja. Quiero como que el centro en la cascada salga de donde está el agujero en la oreja. No quiero que se vea como aquí, que sale como de más abajo. Y para ello cojo un palito de estos y hago en la puntita una arandela. Que apunte para abajo así. Abro otra anilla, meto esta arandela abierta, quedándome dos a un lado y dos al otro de esta anilla. Y meto tres tupís, esta vez ya no dos, sino tres de un lado. Incluso meto ya este palito que acabo de hacer de este lado. Sujeto de este otro lado y meto otros tres tupís con sus arandelas. Y aprieto la anilla para que quede bien cerrada. Que cuando me lo hice el otro pendiente del par, no me gustó que se viera tanto las anillas todas aquí. Por eso decidí poner una onceava pieza, abro así, para ocultar, tapar un poco toda esta zona de aquí dorada. Entonces la engarzo en la pieza esta delante de todas las otras y la cierro. Veis así, cuanto mejor queda, esta pieza tapa toda esa zona de anillas. Y ahora este palito lo hay que cortar al tamaño, más o menos a un centímetro con algo. Un centímetro con tres, con respeto a donde acaba la arandela. Como el palito está cortado, pues lo voy a lijar para que no haga daño esa parte del cierre. Y ya tengo acabada la parejita de este pendiente así en racimo. La verdad es que pensé que estos no los usaría mucho, pero cada vez que me los pongo me gustan más. Y estoy contentísima, pues gracias a este vídeo me he hecho unos pendientes estupendos de Swarovski o Swarovski o Swarovski o como se diga, que ahora me va a encantar y que espero tener muchas ocasiones para lucir, porque yo soy muy de trapillo y a veces por comodidad no me pongo estas maravillas, ¿eh? Y anímate a decirme qué modelo de pendientes te harías o te harás, el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Así que, ¿do you fancy this Swarovski red heart earrings? Espero que sí, espero que te animes a darle al like, que compartas este vídeo por las redes sociales para que más gente lo vea. Así además me ayuda a seguir haciendo más vídeos porque veo que os gustan y yo encantada me lanzo, ¿eh? Recordad que aquí abajo está el enlace a todas las piezas que uso para hacer todos estos modelos de pendientes Swarovski y espero que te animes a suscribirte a mi canal, de paso también al canal de Miba, ¿eh? Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!